A esta hora, 7.25 minutos, tenemos información en vivo, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Chiclayo, allí se encuentra Edinson Rentería. Edinson, muy buenos días, adelante, ¿cuál es la información a esta hora de la mañana? Hola Susan, muy buenos días, 7.25 de la mañana, supongo que a esta hora se registra 17 grados en la capital de la Amistad. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado hasta la calle 8 de octubre en la cuadra 2, y como ya es de conocimiento público en las últimas horas, varias calles resultaron anegadas debido a la rotura de una tubería matriz, justamente en donde nosotros nos encontramos en esta calle 8 de octubre en el centro de la ciudad de Chiclayo. Lo que Excel ha comunicado es que esta rotura es porque ha colapsado esta tubería, que es muy antigua, incluso señalaba que más de 40 años estaba justamente operando, sin embargo, ya por la antigüedad, por así decirlo, entonces había colapsado y esto generó varias calles anegadas. Ahora, como consecuencia, Excel también ha restringido el servicio de agua potable, y los vecinos también están padeciendo justamente del recurso hídrico. Vamos a conversar con una de las vecinas que por acá no la hemos encontrado, para que nos explique también sobre esta situación. Inclusive, algunos accidentes también se registraron el día de ayer porque, como ya lo había mencionado, algunas calles estaban anegadas. Señora, ¿qué tal? Bienvenida a Sol TV. Algunos contratiempos, accidentes que se registraron el día de ayer por esa rotura de tubería. Muy buenos días. Sí, o sea, ayer se vio un señor que se vio caído, pero no solamente él. Más antes había una señora que se vio caído porque había unos desables que estaban abiertos. Ella, había otro joven también, con otro señor que al cruzar también se cayeron, quedaron bañados. Toda esta situación, ¿verdad? No había un montón, vayos. Están bien, para las motos también, algunos se habían caído porque yo ya no lo sabía. Teníamos a las vecinas que me pasen o me ponen vallas para que no se puedan pasar ningún día. Igual, pasaron los lugares, porque también de trabajar. ¿Ustedes de alguna manera piden que estos trabajos? Porque si bien es cierto que están realizando estas acciones, estos trabajos en la renovación de tubería, ¿de forma inmediata ustedes piden? Sí, porque ya tenemos golias, vamos a tener golias de agua, ¿no? ¿Sin agua? Sin agua. Sin agua, estamos sin agua. Y les explicaron que las tuberías son muy antiguas, son de fierro, 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 son de fierro. Entonces, ellos cada vez que arreglaban, venían de parámetros y se citaban. No dejaban que se ponga, que se arregle, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se rompió la otra matriz y volvieron otra vez a romper y todo. No sé cuándo. Entonces, ellos han venido ya a través de los tubos más modernos y hasta ahorita no tenemos sabor. Veo que se están amaneciendo también, que veo a algunos comisioneros, señores de ya, ahorita están con este amanecero camposano. Sí, no sé. Sí, doctora. Incluso usted no señalaba que hay que comprarle recurso hídrico, el agua, para, de alguna manera, ustedes a los hacerse. Sí, estamos viendo que no fuera de agua. Bueno, algunos recién no pueden tener. El corte de agua es, o sea, es fin, 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 es fin. No hemos guardado agua. Bien, señora. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Efectivamente, nosotros justamente vemos el personal operacional de Excel que viene realizando estos trabajos desde el día de ayer, cuando se registró esta rotura de tubería y, como consecuencia, han restringido el servicio de agua potable. Según lo que ha emitido Excel, por lo menos son 48 horas que van a realizar estos trabajos en la renovación de tubería de esta matriz que está ubicada en la calle 8 de octubre y que los vecinos, de alguna manera, piden la filialización en los trabajos porque el agua es indispensable en estos momentos. Es lo que nosotros podemos dar a conocer a esta hora del día. Somos Sol TV, siempre primeros en la información. Contigo, Susa, Estudios Central.